El actor mexicano Pablo Lilley fue sentenciado ayer a cinco años de prisión y hecho de libertad condicional en una corte de Miami, Florida, Estados Unidos, por la muerte en 2019 de un cubano de 63 años, al que promitó un puñetazo tras la discusión ocurrida en una intersección en la ciudad del sur de Florida, Estados Unidos. La magistrada del condado de Miami, Marisa Quindran Méndez, dio a conocer hoy la sentencia contra Lilley presente en el tribunal luego de que en octubre del año pasado fuera hallado culpable por un jurado de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández. Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, de todo corazón lo siento mucho, dijo al actor visiblemente emocionado, a los familiares de la víctima en la sala y momentos antes de que se diera a conocer la sentencia. Tras la decisión, el jurado alcanzaba en su primer día de deliberaciones, la defensa había solicitado la celebración de un nuevo juicio, pero la magistrada Tinkle rechazó la petición en diciembre pasado.